Es una gran ayuda para la gran cantidad de usuarios, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar el precio que actualmente tendría, ¿verdad? Sin esos beneficios, pues, créanme que muchos no estuvieran usando su unidad, ¿verdad? Y me parece muy bien, ¿verdad? Pues, muy bien, ¿verdad? Pensando en la mayoría. ¡Gracias!